La historia de la historia Era 1901, hace más de un siglo desde que Marconi consiguiera las primeras comunicaciones de radio transatlánticas del telégrafo. Incluso después de ese experimento histórico, han sido los radioaficionados los pioneros en descubrir los nuevos avances en el campo de las radiocomunicaciones. Ahora la radio amateur está evolucionando hacia las comunicaciones digitales. La tecnología digital inteligente para la radio amateur o D-Star es un sistema de redes de radio amateur digital interconectado que ha sido promovido por la Liga de Radio Amateur de Japón. Desde allí ha comenzado a ampliarse por todo el mundo. De nuevo los radioaficionados están abriendo una puerta a una nueva era. Deje que le presentemos el sistema D-Star. D-Star permite comunicaciones sencillas así como comunicaciones a través de un repetidor como en la radio amateur analógica. La característica más excepcional de D-Star es la optimización del sistema para internet. Sí, D-Star permite que usted tenga acceso a la red de redes. Cuando una transmisión alcanza un repetidor D-Star, será retransmitida a un repetidor en el destino especificado a través de los puertos necesarios según los ajustes del terminal de radio. Esta estación puede estar en el barrio contiguo, una ciudad cercana u otro país. Puesto que D-Star utiliza internet, la comunicación constante y estable es siempre posible sin importar la distancia entre usted y la estación de radio de destino. Estos repetidores D-Star redirigidos hacia puertos de internet se despliegan ya en muchos países y la red D-Star crece día a día. Ahora déjenos hablarle de las fantásticas y futuristas características de D-Star. Tal y como se mencionó, la característica de acceso a internet hace posible que usted hable con las estaciones de cualquier parte. Los únicos requisitos son una radio compatible con D-Star, un sistema convencional de antena y el equipo del repetidor. Disfrute de las comunicaciones locales o mundiales en cualquier momento. La calidad de voz cristalina de la modulación digital es también otro atractivo de D-Star. Incluso las estaciones situadas al otro lado del océano suenan como si estuvieran aquí al lado. No hay ruido de fondo como en la FM analógica en las franjas del rango de comunicación. Además de las comunicaciones del modo digital de voz, es posible enviar datos de texto simultáneamente como tráfico de datos lento. El modo de datos digitales dedicado permite comunicaciones compatibles con Ethernet a 128 kbps. Actualmente los operadores de D-Star están disfrutando de la última aplicación del sistema D-Star, el envío de los datos de posición GPS. Con una radio D-Star y un receptor GPS, usted puede intercambiar estos datos con otras estaciones y ver los datos de posición de las estaciones. Las estaciones pueden mostrarse en un mapa en la pantalla de un PC con el software adecuado. Esta aplicación puede ser útil no solo para informar a otras estaciones de su posición, sino para informar a equipos de rescate si usted se hubiera perdido. El modo digital rápido es compatible con el protocolo de Internet. Por lo tanto, ojear una página web o el email es posible con el sistema D-Star. Las posibilidades ilimitadas de D-Star desarrolladas por radioaficionados ampliarán aún más el disfrute de este sistema. Por ejemplo, los sistemas de información de posición usando Google Earth o las salas de chat a través de D-Star son algunas de las ideas potenciales que se volverán realidad en breve. Como la instalación del repetidor de D-Star es relativamente fácil, muchos grupos de radioaficionados ya los han instalado y conectado ellos mismos. Hay varias clases de componentes del equipo del repetidor D-Star que se pueden seleccionar según la gama de frecuencia y los modos de operación que desee el operador. Ahora, veamos algunas radios compatibles con D-Star. El ID.1 funciona en la banda de los 1,2 GHz con modo de voz digital y modo de datos rápido. El IC-2820 es un transceptor móvil de doble banda, VHF y UHF y modo de voz digital con una unidad opcional de GPS para que usted disfrute de la información simultánea de posición. El IC-92E es un transceptor dual portátil sumergible multifunción. Esta radio también funciona con el micrófono opcional HM 175 GPS para retransmitir la información de su posición desde los lugares a donde sus pies le lleven. Hay más radios compatibles con D-Star, tales como el IC-V-82 práctico y resistente o el increíble IC-2200H. Una amplia selección de radios para adaptarse a todos los estilos de vida D-Star. Todos sabemos que esta es la era digital, a pesar de que la radioafición es casi centenaria no es una excepción y es un líder eterno de la tecnología en cualquier era. El D-Star nació para los radioaficionados y son estos los que están haciéndolo crecer. Así como la historia de las comunicaciones por radio avanzado gracias a sus radioaficionados, continuaremos llevando a la evolución de la tecnología de D-Star en la corriente principal de la nueva era de comunicaciones por radio digitales. No exageramos al decir que ya está aquí la era del D-Star amateur. No exageramos al decir que ya está aquí la era del D-Star. D-Star amateur. D-Star amateur. D-Star amateur. D-Star amateur. Gracias por ver el video.